Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Quería ofrecerles una disculpa porque los he tenido un poco abandonados, pero créanme que no los olvido. Lo que pasa es que tengo muchas y muchas cosas que hacer y estoy haciendo esfuerzos bastante grandes para poder cumplir con todo lo que tengo y no abandonar el canal. Entonces, recuerden compartir el video, suscribirse, darle like, seguirme en mis redes sociales y quedarse a ver todo el tutorial. Un besito. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una falda y la vamos a hacer con los moldes básicos de blusa. Entonces, les recomiendo que lo tengan a la mano. Y si aún no lo tienen, entonces vayan a ver el tutorial. En la caja de información les dejo el enlace para que vayan a ver este video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea haciendo escuadra con el orillo del papel. Colocamos la regla y en esta ocasión les voy a marcar ciertas cosas en lápiz para que no se vayan a confundir y les quede claro lo que vamos a hacer. Bueno, esta línea que voy a hacer, la voy a hacer larga. Y a partir de ahí voy a ubicar entonces mi molde del centro delantero y del costado por la cintura. Entonces, como yo sé que mi altura de cadera son 19.5, entonces voy a ayudarme con otra línea acá abajo, ves, mido de acá para abajo 19.5, lo que mide mi altura de cadera. Y si no la recuerdan, pues la miden acá y trazan la línea haciendo escuadra con el orillo del papel. En sí, vamos a necesitar estas dos líneas. Pero esta línea se la voy a dejar acá a lápiz porque simplemente es una guía que yo quiero tener, ¿sí? Pues acá la voy a reteñir un poquito, ya igual está ahí. Es como para que ustedes la vean. Simplemente que quiero que tengan presente que lo que va a importar en este molde es lo que quede con el color naranja del marcador, ¿listo? Entonces ubicamos el molde del centro delantero y lo calcamos. Por su contorno. Acá me va a quedar esta pinza. Esta pinza yo no la voy a confeccionar, pero sí la quiero dejar para que tenga un poquito de amplitud la falda. Ubico acá que coincidan y marco. Bueno, acá me falta en la mitad de marcarla. Bueno, teniendo acá ya de la cintura hacia la cadera, lo que voy a hacer es prolongar esta línea para darle el largo y acá es donde me voy a apoyar de la línea de cadera, ¿sí? La que tengo acá en lápiz. Entonces yo le voy a dar a esto un largo. Acá voy a trazar una línea larguita y ya después pues voy a rectificar medidas. Más o menos esta falda va a llegar hasta la rodilla con una gola que llevo. ¿Listo? Entonces del otro lado, o sea del centro delantero, también trazo la línea para prolongar y dar el largo de la falda. Bueno, teniendo esto así, entonces yo voy a medir 35 centímetros por el centro delantero. Acá tengo 35 centímetros, me da acá. Y voy a hacer una línea acá simplemente imaginaria, una línea pescanteada, porque a partir de acá, yo voy a darle de acá para abajo, voy a darle el largo hasta donde va a llegar la falda sin la gola, ¿sí? Entonces la línea me da acá. Acá me da mi línea de los 35 a 100 cuadras y en la de acá. De ahí para abajo voy a medir 13 centímetros y medio. Y me dan acá. Entonces voy a unir 13.5. Esta línea, este punto, lo voy a unir con este punto para darle la forma que va a tener acá la falda. Entonces en una línea semicurva, trazo, entonces mi falda vendría siendo esto, ¿sí? Acá sí. Ahora, una vez hecho esto, voy a diseñar acá una bolita que va a llevar, ustedes ahí la alcanzan a notar, el dibujito que dice. Esa bola va a tener en el costado 10 centímetros. Recuerden que acá estoy trabajando sin costuras, entonces las costuras las adicionamos al final. 10 centímetros acá. Y mi cola va a salir acá en nada, digámoslo así. Y voy a formar acá una curva hasta llegar a los 10 centímetros. Esto sería parte de la bola. Y lo vamos a tener ahí pendiente. Ahora, como la falda lleva botonera acá y la vamos a sacar entera de la falda, digamos así, enteriza, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aumento para la botonera y la botonera va a quedar de 3 centímetros. Entonces, ¿qué se hace? Se aumenta centímetro y medio de acá para allá, de acá hacia afuera, digamos del centro delantero hacia afuera, un centímetro y medio. Ahí. Después de ese centímetro y medio voy a aumentar 3 centímetros y después le voy a aumentar la costura, que es un centro delantero. Del centro delantero hacia la falda vamos a medir centímetro y medio y ahí voy a hacer un piquete, simplemente. Un piquete que me indica, pues que lo necesite para cuando esté ensamblando la botonera, ¿listo? Entonces, acá yo voy a cerrar esta línea. Acá en este lado sí le estoy dando la costura ya porque pues sería algo como ilógico hacerla y dejarla sin costura para luego aumentarse, ¿sí? Entonces, simplemente trazo acá. Acá le debo dar 2 centímetros para embonar la botonera. Entonces, del largo del lado. Hasta acá llega la botonera, ¿sí? Pero le debo dar 2 centímetros más. Entonces, se lo voy a aumentar de una vez. Y en esta parte ya me quedaría con costura el molde. Listo. Listo. Ya tengo mi botonera acá con costura. A esta parte, entonces, cuando yo ya saque de acá la gola le debo dar un centímetro acá, a este lado. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Bueno, ahora yo debo descontar la pretina de la falda porque acá lleva una pretina. Entonces, mi pretina va a quedar de 3 centímetros y yo que hago de la cintura hacia abajo, mido 3, 3, 3, y 3. Esto es una línea y descuento la pretina. Quiere decir que esto no va en la tela. Listo. Pero acá le debo dar un centímetro de costura. Entonces, acá voy a dejar el molde terminado. Y ya me queda con costura en la parte superior y en la parte de la botonera. Recuerden muy bien, acá ya tiene costura a este lado, pero este lado y este no tienen aún costura. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahora vamos a diseñar un bolsillo, el bolsillo que quiero que tenga la falda porque pues a mí me encantan los bolsillos, entonces mi falda no puede quedar sin bolsillos. Del costado hacia adentro voy a medir 10 centímetros que me da acá y voy a bajar esta línea. Acá pues, digamos que no tengo una medida exacta hasta donde lo bajo, pero más o menos lo voy a dejar acá en la línea de cadera. Y luego con la medida del costado lo voy a acomodar. Entonces, siempre debo darle un espacio para la boca del bolsillo. Yo no quiero que mi bolsillo quede desde acá, que abra desde acá arriba. Entonces voy a correr 4 centímetros de la cintura hacia abajo, 4. Después de esos 4, voy a medir 13 centímetros para la boca del bolsillo. que me da más o menos acá, 13. Y estos, estos dos medidas son muy importantes porque aquí debo indicar dos piquetes. ¿Listo? Después de esos 13 voy a medir 7, que va a ser como la profundidad del bolsillo. 7 centímetros. Y ahora sí, voy a llevar esto acá a darle la forma al bolsillo. Y ese bolsillo me viene quedando así. Entonces lo debo cortar 4 veces, 2 para cada lado. Y acá pues ya yo le aumente costura. ¿Listo? La pretina entonces me va a quedar porque resulta que acá yo tengo 2 centímetros de pinza. ¿Sí? Y yo no voy a eliminar esa pinza ni tampoco la voy a confeccionar. ¿Yo qué quiero con esa pinza? Que el delantero me quede un poquito suelto, 2 centímetros suelto a cada lado. Entonces, ¿qué medida necesito yo para sacar la pretina? Voy a medir desde acá hasta acá. me da 21 y medio. ¿Sí? Pero como yo tengo 2 centímetros acá, yo los debo eliminar en la pretina porque no voy a fruncir la pretina. ¿Listo? Entonces, como a esto le debo dar costura, ¿Sí? Tengo 21 y medio. Pero estos dos que tengo acá me sirven para la costura del costado y del centro. ¿Sí? Y ahora lo que debo hacer es aumentar 1.5 para la pretina. ¿Sí? Para que monte en la botonera. ¿Sí? Porque la pretina debe llegar desde acá. De acá para allá va a ser mi pretina. Porque todo esto queda acá adentro para formar la botonera. Y mi pretina entonces me... Miren, me llega desde acá hasta acá y ya tengo acá y ya tengo acá estos dos para la costura. Eso quiere decir que mi pretina mide 23 centímetros por 8 centímetros de ancho. ¿Por qué 8? Porque yo quiero que ella sea de 3. Entonces, cuando yo la doblo ella me va a quedar de 4. Pero debo consumir uno de costura y yo me quedo de 3. ¿Listo? Entonces, recuerden que la pretina debe llegar hasta acá. Bueno, para la espalda entonces, ¿qué van a hacer? Van a prolongar la línea que hicimos al inicio y van a marcar la línea de cadera pero pues la dejan así con lápiz. Y van a colocar el molde de la espalda y lo van a marcar desde la cintura hasta terminar. ¿Listo? Bueno. En la espalda yo voy a colocar un caucho en la cintura entonces el caucho va a hacer que quede un poquito fruncida y para eso necesito darle unos aumentos. Como acá ustedes saben que en el molde de blusa lo tenemos para que haga mejor horma en la cintura le entramos un centímetro lo primero que vamos a hacer es emparejar esto para que me quede una línea recta. ¿Listo? Y ya aquí tenemos un centímetro ¿no? Más dos centímetros que tenemos de pinza tenemos tres. O sea y luego le vamos a aumentar acá cinco centímetros más cinco centímetros y esto a partir de esta línea entonces yo voy a marcar una línea recta haciendo escuadra con esta línea que es la cintura marco una línea recta aquí y marco otra línea recta acá que es independiente y indiferente si la marcan desde la cintura o desde la cadera da igual lo que necesito es prolongar esta línea y ahora vamos a darle el largo a la falda entonces como en el delantero tenemos un largo de veintinueve centímetros de la línea de cadera hacia abajo entonces en la espalda voy a trasladar esos veintinueve centímetros de la línea de cadera hacia abajo y me da acá hago una marca acá veintinueve veintinueve recuerden que estoy midiendo desde la línea de cadera esta que está acá con lápiz hacia abajo veintinueve y este es el costado esto es el centro de la espalda y recuerden que siempre debemos dar dos centímetros más en el centro de la espalda para que la falda no nos quede parada porque pues el volumen de la colada hace que se levanta entonces veintinueve más dos nos da treinta y uno y los medimos lo mismo de la línea de cadera hacia abajo entonces acá son treinta y un centímetros luego eso entonces voy a cerrar esta línea pero no la voy a cerrar así recta porque entonces pues alargaría voy a unir el treinta y uno con el veintinueve y voy a trazar una pequeña curva para darle como visualmente pues se me va entonces listo esta es la parte de la falda pero ahora nos toca aumentar lo del caucho en el delantero nosotros eliminamos la pretina si en la espalda no la vamos a eliminar porque el caucho va a quedar pegado de acá para abajo el caucho mide tres centímetros que eso lo deben tener en cuenta si su para saber de qué ancho va a quedar la pretina del delantero depende del caucho que van a colocar en la espalda listo quiero que se les quede muy claro bueno entonces como el caucho va de acá para abajo y mi caucho mide tres centímetros pero yo voy a adicionarle acá esto para que el caucho me salga o sea yo no voy a poner una pieza adicional acá sino el caucho va a quedar forrado de una vez acá con la misma tela entonces mido tres centímetros más que me da acá y acá hago un piquete y luego mido un centímetro para la costura en los dos lados lo mismo tres y luego uno y cierro esto entonces en total yo voy a tener que fruncir en la espalda uno más dos tres más cinco ocho y como sale esta sale a doblez de tela recuerden que esto significa doblez de tela entonces yo voy a a fruncir 16 centímetros entonces me va a quedar un poquito fruncidita porque tampoco quiero que me quede mucho simplemente es como para para que se vea algo de fruncio ¿listo? y acá completo entonces la parte de la pretina y recuerden que esto es un piquete que indica que el caucho va de acá para acá listo terminado esto entonces vamos a ver cómo hacemos la gula ah mentiras acá 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 vamos a sacar la gola de una vez 10 centímetros de los 29 hacia abajo acá 10 y acá lo mismo 10 centímetros entonces esto igual acá lo cierro acá pues si lo voy a dejar como recto ¿qué vamos a hacer con la gola? la corté del molde y esta es mi gola de espalda y esta es la gola del delantero las uní por el costado y voy a necesitar tener en cuenta el ancho de mi tela para poder sacar esta gola para que me dé bastante fruncido entonces yo acá tengo la tela con la que voy a hacer esta gola y la tengo doblada a la mitad y mido este ancho de acá y más o menos tiene como 73 75 centímetros entonces yo debo tener en cuenta esa medida para poder ubicar la gola y poderla escualizar para que me dé fruncido acá yo ya tengo esto adelantado quiero explicarles cómo lo hice yo qué hice tracé una línea que mide el ancho de la tela y empecé a picar esta pieza la partí en 10 partes entonces empecé con la primera de acá para acá y le di 4 centímetros de espacio coloqué la primera le di 4 la segunda 4 así hasta aquí entonces ya cuando no la puedo pegar sobre la línea ella misma me va indicando cómo la debo ir acomodando y en algunas partes ya llegando al final necesariamente no tengo que dejarle 4 centímetros simplemente lo que yo busco es que ella vaya tomando la misma forma que tiene acá que se vaya corriendo hacia arriba y luego entonces de esto lo que voy a hacer es con el marcador acomodar acá el margen del molde que acabo de sacar y luego lo voy a cortar pero pues antes le debo dar un centímetro de costura tanto acá arriba como acá porque acá es donde lo voy a pegar a la falda y acá es lo que va a quedar por fuera y entonces debo tener en cuenta que este molde lo saco a dobles de tela por eso hago estos tres punticos en las piezas que son la retina y la botonera de la falda entonces vamos a cortar una entretela fusionable o interlón que aquí es fusionable que al colocarle calor ella se va a adherir a la tela de la falda entonces debemos tocarla y por el lado que se siente como rasposo por ese lado tiene el pegante entonces se coloca por el revés de la tela esta la tengo por el revés hacia arriba y coloco el pegante sobre la tela listo entonces aquí lo alineo al orillo de la botonera y coloco la plancha y ella lo que va a hacer es fijármela ahí a la listo ya quedó ahí pegadita y lo mismo hago en la retina vamos a iniciar haciendo el orillo pañuelo de la gola entonces empezamos siempre con el revés hacia afuera doblamos un poquito introducimos lo que acabamos de doblar por la formita que trae el pie y bajamos la aguja sostenemos el pedacito de tela y sostenemos los hilos así entonces hacemos un remate para iniciar y vamos a ir doblando sin soltar la tela acá atrás mientras ella logra salir bien listo ya la sacamos acá entonces ahora lo que vamos a hacer es siempre ir estirando esta parte sin dejar de doblar acá vamos a hacerlo en tramos cortos para que no se nos vaya a salir acá el dobladillo siempre estirando un poco esta tela esa es como la clave para que pues a mí me funcione para que el dobladillo me quede del mismo tamaño y no se me pele de todas maneras hay que tener mucha paciencia para hacerlo porque pues por la forma curva es un poco complejo ir doblando la tela pero no es difícil entonces la idea es que practiquen hasta que lo puedan lograr si se fijan entonces ahí siempre voy llevando doblado y lo hago hasta terminar toda la pieza para desamilar el bolsillo entonces vamos a ubicar una tela del bolsillo con el delantero derecho con derecho de las telas hacia adentro y nos fijamos que coincidan los piquetes que marcamos tanto en el bolsillo como en la palma colocamos alfileres y vamos a coser desde uno de los piquetes hacia adentro un centímetro luego acá un centímetro hasta el otro piquete y lo cerramos ya vamos a hacer un cajoncito para poder hacer la boca del bolsillo empezamos ahí en el piquete bajamos la aguja rematamos medimos hasta donde debe llegar el centímetro hasta ahí bajamos la aguja volteamos y nos vamos cosiendo acá a un centímetro hasta llegar al otro piquete cuando vamos llegando si no tenemos buena precisión entonces bajamos con el pedal nos ayudamos bajamos la aguja giramos la tela y terminamos de forma de cajón listo dando esto así entonces lo que vamos a hacer ahora es un piquete en diagonal hacia la costura lo más cerca posible sin ir a cortarla acá en el otro lado lo mismo un piquete en diagonal esto permite que podamos voltear la tela hacia el revés así así y formar la boca del bolsillo pero antes de ya formar acá esto vamos a tumbar la costura que acabamos de hacer hacia el bolsillo entonces he hecho esta tela hacia atrás esta es la costura y piso sobre el bolsillo lo más cerca posible a la unión de las dos telas pero siempre fijándome que la costura que estoy haciendo me quede sobre el bolsillo ahí ya tumbé y eso me permite que el bolsillo quede siempre hacia adentro y no se me salga acomodo acá esta punta acomodo la otra y voy a colocar ahora la otra pieza del bolsillo entonces la coloco acá debajo con el derecho hacia arriba y me fijo que me coincidan acá la punta esta que acabo de hacer con el piquete coloco un alfiler colocamos entonces el bolsillo por debajo y vamos a pisar acá empezando como desde esta punta aquí estamos como al ancho del pie simplemente para unir las dos telas una vez hayamos cosido esto por acá la idea es que quede fijo esto a la tela así entonces porque acá pues tenemos una sola tela simplemente que yo paso la costura por acá para no cortar acá y volver a empezar acá y esto unido acá entonces vamos a voltear y vamos a cerrar el bolsillo a un centímetro y hasta acá listo ya tenemos entonces el bolsillo terminado y ahora vamos a hacer del otro lado lo mismo ya podemos meter la mano al bolsillo para colocar el caucho en la pretina de la espalda entonces vamos a filetear el orillo teniendo en cuenta pues que yo marqué el piquete que indica el centímetro de costura para que no vayamos a filetear de pronto un costado vamos a formar la botonera entonces yo les dije que al centímetro de costura hacían un piquete entonces ahí pueden ayudarse de la plancha para doblar el centímetro después de ese centímetro hay otro piquete a tres centímetros hacen otro doblez y como dentro de la falda teníamos un piquete de centímetro y medio ahí nos debe coincidir los dobleces que acabamos de hacer entonces vamos a cerrar simplemente hasta cierto punto porque debemos dejar abierto en la parte de abajo la debemos dejar abierta para luego poder colocar la gola y embonar ¿listo? entonces yo me voy a ayudar acá de alfileres para que esto no se me mueva y voy a coser más o menos hasta por acá voy a dejar este pedacito abierto voy a coser acá lo más cerca posible al orillo de la tela del doblez remato o hago retroceso con la palanca y coso listo ahí no voy a rematar simplemente voy a sacar la aguja porque luego voy a empalmar ahí mismo eso lo hacemos en las dos partes ahora ¿qué vamos a hacer? ah obviamente yo les dije acá yo les dije acá que la voltearan pero obviamente al revés ¿no? o sea entretelamos por el revés y lo que hicimos de doblar y voltear fue para el revés vamos a colocar la pretina pero antes de colocar la pretina necesitamos darle acabado al bolsillo acá entonces ustedes lo pueden hacer con un zig zag o pueden hacer este bolsillo con costura francesa o le pueden dar acabado en la over o bueno y luego de que hagan esto entonces van a pasar esta costurita que está acá que fue yo la hice para unir el bolsillo a la falda ¿sí? entonces ahora vamos a colocar la pretina la vamos a tomar por el costado ¿sí? vamos a unir derecho con derecho de las telas y nos alineamos con el costado acá no nos tiene por qué sobrar tela ¿listo? acá si nos sobra que es lo que necesitamos para embonar y empezamos a coser entonces voy a coser por el derecho para poder ver hasta dónde debo llegar a un centímetro de costura lo mismo hacemos un buen remate y cosemos hasta el final de la botonera tenemos ya cosida entonces la botonera por acá acá este centímetro que doblamos lo debemos hacer con la plancha y colocamos la botonera hacia arriba la devolvemos y vamos a coser por acá a un centímetro colocamos la botonera acá y vamos a cerrar la pretina esto lo hacemos para poder voltear la pretina hacia adentro y que nos quede guardada ahí la botonera entonces digamos que esto se llama embonar solamente que ustedes lo que van a hacer ahora es cortar acá el exceso de tela para que permita voltear bien y volteamos nos ayudamos con algo para sacar acá bien la punta ahora lo que vamos a hacer entonces es pisar por el derecho de la botonera procurando que esta costura como ya la doblamos nos quede ahí guardada y que este pise que vamos a hacer por acá nos quede por el revés sobre la botonera listo acá hay que hacerlo despacio con mucho cuidado para que no se nos vaya a pelar la costura acomodamos muy bien medimos que nos debe quedar de 3 cm porque hicimos la pretina para que quedara de 3 cm este proceso lo hacemos en las dos partes del delantero llegamos acá volteamos hacia arriba y vamos a seguir pisando la pretina por la parte de arriba también vamos a embonar el delantero en la costura de la espalda entonces que hacemos tenemos derecho de la falda hacia arriba y derecho del perdón derecho de la espalda hacia arriba y derecho del delantero hacia abajo o sea los dos derechos se encontraron acá después de que ya nosotros colocamos el caucho hay un piquete a 3 cm acá teníamos un piquete que era 1 cm que era la medida de la costura y acá teníamos otro que es la medida del caucho entonces vamos a ubicar la pretina del delantero de los 3 cm o sea del piquete este hacia abajo luego de eso entonces vamos a voltear la pretina de la espalda la que está encauchada sobre el delantero y vamos a coser acá a 1 cm de costura teniendo en cuenta que acá están los bolsillos del delantero y que no los vayamos a cerrar listo cuando ya cosieron esta parte acá hasta terminar todo el costado entonces vamos a voltear y a meter la pretina del delantero queda metida en la espalda así de esta manera pues ahora lo que vamos a hacer pues antes de pisar acá sería darle acabado acá al costado con la fileteadora y luego sí vamos a pisar esto pero vamos ahora a colocar la cola acá y a embonar la pretina recuerdan que yo les dije que cosieran perdón a embonar la botonera que cosieran hasta más o menos pues dejaran un espacio abierto de la botonera vamos a medir desde el orillo de la botonera 5 centímetros y medio y ahí vamos a picar un centímetro ¿por qué? porque yo le di dos centímetros a la botonera para embonarla pero también le di un centímetro acá al largo de la falda entonces yo debo marcar cuál es el dobladillo de la falda para separar como un poco la botonera ¿listo? bueno teniendo eso así vamos a doblar el centímetro vamos a doblar acá un centímetro más y otro centímetro hacia adentro y vamos a coser por el revés vamos a coser por acá esto es simplemente para sostener ahí la botonera si quieren hagan esta costura como sin remate ni nada por si de pronto la tenemos que soltar porque se ve al otro lado que creo que no se ve pero bueno bueno teniendo esto así entonces aquí está separado el centímetro de costura de donde va a ir pegada nuestra gola entonces ¿qué vamos a hacer? como la gola se debe colocar derecho con derecho para poderla fijar vamos a ubicar el derecho que corresponde a este lado y vamos a dejar de la punta de la gola hacia acá cuatro centímetros cuando ya dejemos esos cuatro centímetros empezamos a fijar ahora sí la gola a la falda teniendo en cuenta que están derechos con derechos ¿listo? dejamos estos cuatro centímetros ahí sobrando y ubicamos acá para coser a un centímetro voy a medir para confirmar que si son cuatro si quieren pues se pueden ayudar de alfileres yo voy a coser acá solo un pedacito para poderles mostrar cómo voy a embonar la gola en la botonera por eso aún no le he colocado alfileres entonces acá coso listo hasta ahí es suficiente y lo que yo voy a hacer ahora es voltear mi botonera hacia el revés ¿sí? ya lo que tengo que doblar para guardarla y dentro de esto voy a meter la gola que dejé sobrando o sea los cuatro centímetros que dejé ¿por qué? porque yo quiero que la gola que yo estoy colocando salga desde la botonera si yo la pego a partir del centímetro o sea la punta de la gola la empiezo a coser a partir del centímetro que le di de costura después de la botonera entonces la gola me va a salir desde por acá ¿sí? y se va a ver feo por eso dejo estos cuatro entonces lo que debemos hacer para guardar esta punta si se fijan que acá pues yo cosí doble la botonera y cosí entonces yo voy a meter esto acá así que me ayudo con algo y lo introduzco dentro de la botonera de manera que él queda guardado allá y pues sale desde el inicio de la botonera lo que voy a hacer ahora entonces es a terminar de coser acá de cerrar la botonera me fijo que no se salga de ahí y termino de coser la botonera hasta el final cuando llegue acá entonces voy a pasar una costura hacia acá y voy a rematar con eso la gola no se va a salir y recuerdan que les dije que esta puntada que hicimos por el revés no le hicieran remate pues es precisamente porque como se pasa un poquito para el derecho pues acá simplemente la desbaratamos y cortamos y ahí no pasa nada pues acá termino termino de coser ah obviamente debemos haber fileteado la unión de la gola con la falda termino acá de coser sobre la botonera y remato para que ya no se vaya a soltar lo que les decía de que deben tener fileteado por el revés es esto la unión entre la gola y la falda y cuando van y cuando van a hacer este remallado deben colocar la gola por encima para que el filete se vaya hacia arriba o sea la costura que hacia arriba y no se me vaya a ir hacia abajo porque entonces me va a parar la gola listo acá entonces si desean pueden pisar la botonera acá por el orillo y ya quedaría eso terminado a los dos lados hacemos exactamente lo mismo ya lo que nos resta por hacer es fijar esta costura para que el caucho no se mueva y esto como lo vamos a hacer entonces colocamos con el derecho hacia afuera y vamos a alinearnos acá como veníamos con la costura de la botonera en el delantero de la pretina como enredada y vamos a estirar si vamos a estirar muy bien esta tela cuadramos acá que el caucho quede acá en el orillo y vamos a estirar para poder coser hacemos un remate siempre debemos estirar esto para que pues quede la tela fija donde debe ser no que nos quede más amontonado en un lado o en otro listo y así lo cosen hasta el otro hasta este extremo bueno ya está terminada la falda lo que resta para hacerle ahora serían los ojales y colocarle botones recuerden que en las mujeres siempre monta la botonera del lado derecho o sea esta entonces le vamos a colocar un ojal en la pretina pero acá se lo vamos a hacer de forma horizontal y los que van acá si los vamos a hacer en forma vertical ¿por qué vertical? porque ya está terminada la falda lo que van a hacer ahora es hacerle ojales y colocarle botones recuerden siempre que en las mujeres monta el lado derecho entonces en la pretina le van a colocar un ojal de manera horizontal y acá se lo van a colocar vertical ¡Gracias!